quién sabe qué estarán diciendo wow estas sillas se ven como vintage wow nunca había visto una peluquería en la cual cada silla tuviera su lavacabezas thank you that feels good masaje de cabeza a cuatro manos y qué bueno este masaje no 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 y qué bueno y la y la Venezuela ¡Está bien! ¡Bien! ¡Estás muy bonita! ¡Venezuela! ¡Estás hermosa! ¡Estás, estás! Muchas gracias ¡Estás muy hermosa! ¡Hola y bienvenidos a Chinatown! Aquí en Bangkok hoy quiero que me acompañen a un lugar muy chino y es que sí, estamos en el barrio chino de Bangkok miren este callejón por el cual me estoy metiendo a mí me encantan los callejones, yo siento que en ellos podemos siempre encontrar un montón de cosas fabulosas, aquí hay muchas tiendas de masajes mira estas bueno, no te voy a negar que algunas de ellas se ven como estos lugares en los cuales te dan masajes con finales felices como esta por el cual estoy pasando ahorita, pero hay muchas otras tiendas de masajes bien tradicionales sobre todo tailandeses el masaje tailandés es un masaje un poco doloroso porque hacen mucho estiramiento pero dime en los comentarios si quieres que te enseñe el masaje tailandés por lo pronto en este video lo que vamos a hacer es ir a uno de estos salones bien típicos bien típicos chinos bien típicos bien típicos ok, estoy listo ok, estoy listo vamos a ir ¿puedo ir? gracias vamos a hacer vamos a hacer el lavado de cabello Hola estés bien típico Thank you ¿Quién sabe qué estarán diciendo? Ok, déjame dejarle todas mis cositas a Chris Que me estaba aquí esperando Thank you Y vamos a por aquí Hello Wow, estas sillas se ven como vintage Mira, ¿Cómo pongo mis dedos? ¿Aquí? No sé cómo se usa esto Este artilugio Oh wow, me van a lavar el cabello aquí mismo En este lavamanos Lava cabezas para atrás, ok Oh wow Esto es como ir a un parque de diversiones Oh, thank you Wow, aquí atiendan puras señoras que me encantan Mira qué cuchi La toalla de ositos Ella se ríen ¿Qué dirán? Wow, nunca había visto una peluquería Ok En la cual cada silla tuviera su lavacabezas Esto me encanta Oh my gosh Thank you Are you from Thailand? Or are you from China? Me pregunto de dónde serán Porque aquí la comunidad china es bastante grande Me gusta que este salón tiene ventilación Mira Wow, qué cute señoras Thank you so much Ay, qué bonitas La pregunta cuántos años tendrá Oh wow That feels good El agua está fría Para refrescarnos de este calor tailandés Wow, me lo están lavando entre las dos This is amazing Four hands head massage Masaje de cabeza cuatro manos No sé No, 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 no Ok Me corrió de allá A veces hablan y parece que te regañan Ay, qué linda Wow, I'm so happy I found this place Ay, qué bueno este masaje No, 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 no No, 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 no Primera vez que me dan una lavada De cabeza entre dos personas No, no, no Thank you Thank you Thank you so much Oh, dice que estamos Y somos parejas Thank you so much Que combinamos We match Thank you Wow, este salón fue una joya que descubrimos hoy Nice salón Nice salón Nice salón Me siento tan feliz de que las señoras me están lavando el cabello Porque yo sé que a veces Cuando la gente está en la tercera edad Es duro Es duro cuando trabajan Pero también es duro cuando no trabajan Porque a veces vemos a estas señoras mayores Y uno dice Wow, pobrecitas están trabajando Pero hay muchas que son felices Porque están haciendo algo Y se sienten bien haciendo algo Es difícil también cuando están en la casa Todo el día sin hacer nada A lo mejor aquí están entretenidas Ojalá que sea el caso Yo siento que están contentas Yo siento que están contentas Wow Oh ¡Vamos! No hay nada más. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, this chair is like magic. Oh, down again. Wow, this is amazing. I love these chairs. Thank you. Wow, this chair is wonderful. And I never thought that it would change in so many ways. I wonder why the modern clothes don't have them? The modern clothes are boring. These are better. I love these things. I love them. Yes. Yes. The modern clothes. The modern clothes. Yes. Yes. Thank you. ¿Qué es lo que está haciendo? por aquí mi point of view tengo la lista de precios mira, me pregunto qué dirá el servicio más caro dice 300 nosotros estamos haciendo uno de 100, que es como ¿cuánto? 2 dólares y medio más o menos wow, tienen muchísimas fotos del rey aquí stickers aquí me puedo quedar dormida fácilmente ay, ella me está desenredando el cabello que cute ¿qué sonrisa? aquí me pongo ¿qué? ¿qué? ¿c C A P A desc a m ¿qué? ¿c A m ¿qué? 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 ¡Bilifico! Por favor, un saludo. ¿Qué está diciendo? No entiendo Mira, 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 mira Luca Luca ¿Qué es eso? No entiendo qué está diciendo, no entiendo ¿Cómo estás? ¡Vamos, beaúdifú! ¡Vamos, beaúdifú! ¡Vamos, beaúdifú! ¡Vamos, beaúdifú! ¡Vamos, beaúdifú! No, 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 no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ella es de los Estados Unidos y ella es de Venezuela. 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 No, Miss Universe. Miss Universe. Oh, ellos conocen Venezuela por el Miss Universe. Venezuela. Venezuela wins. Venezuela siempre ganó el Miss Universe. Bueno, siempre no, pero tenemos uno de los récords mundiales de Miss Universe. Dr. Lucia. Oh, you serve beer here also? No, no, no. Not right now because we got some stuff to go do right here. But next night, drink it. I'll come back. ¿Hace servicios al señor? No, que vende cervezas. Oh, wow. Aquí. Voy a venir a hacerte una lavada y cerveza. Por favor, tienes que hacerte eso. ¿Cómo? Ven. 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 ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tha? 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 ¡Oh, ok! ¡Tenemos una foto! ¡Tenemos una foto! ¿Quieren trabajar? Ok, una foto ¿Esta? Ok, uno, dos ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué amable! But I want a picture with them They're beautiful too They're handsome, but the cute ladies Oh, I take picture with the ladies Oh, thank you Ha! Have a nice day You too, sir! Have a nice day! Thank you so much Thank you ay qué risa que se pone feliz con Venezuela la gente aquí se suele poner feliz en thailand cuando le dices que eres de venezuela and you? are you from thailand? thai thai? and you thai? oh todos son de thailand thailand's my favorite country it's the best ah you like? suele 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 i got yesterday les gustan las pestañas, mira las que hicimos en el video de bazar thank you thank you hi so muy nice ella ya debe estar cansada pero yo creo que están contentas de estar aquí también y 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